La acreditación es de los 365 días del año y es lo que realmente nos va a hacer grandes frente al país, frente al mundo y frente a todos estos requerimientos que tenemos. El día miércoles 9 de diciembre se llevó a cabo la gran final del concurso Acréditate como Libertador, en el que se hizo partícipe toda la comunidad administrativa de la Fundación Universitaria Los Libertadores. El concurso fue una iniciativa de la Vicerrectoría de Extensión y Promoción en el que se busca incentivar la cultura organizacional y primordialmente el fortalecimiento de los conocimientos de la institución. Una campaña que como bien lo vieron ha generado integración de los diferentes equipos de trabajo, que ha generado sentido de pertenencia, que ha generado conocimiento de la institución y que nos ha hecho sentir orgullosos de pertenecer a la comunidad libertadora. La premiación se dividió así, para el primer puesto un televisor LED de 42 pulgadas, para el segundo puesto un iPad y productos de merchandising para la barra más animada y para el equipo cuyo mayor número de integrantes haya respondido el cuestionario.